Música Hija menor de Carla Luna felicita en su cumpleaños a Carla Panini y le dice feliz cumpleaños mami. Carla Panini cumplió 39 años el pasado 21 de diciembre y la comadre güera celebró al lado de Américo Garza, sus hijos y las hijas de Carla Luna, que están bajo la custodia de Américo Garza. Panini contó en el programa de radio que conduce que se la pasó el día de su cumpleaños trabajando, cuando de pronto recibió una sorpresa especial por parte de las hijas de Carla Luna, que la sorprendieron entregándole un detalle por su día. Era una tarjeta de felicitación, escrita por puño y letra, donde le decían que la querían mucho. La tarjeta decía lo siguiente, feliz cumpleaños mami, te deseo un buen cumple, te juro que nos vamos a portar bien, te quiero mucho. Desde octubre del año pasado, Américo Garza tiene la custodia de las niñas a tan solo unas semanas de haber fallecido Carla Luna. Sin embargo, se sabe que los hijos mayores de Luna se encuentran peleando en el juzgado junto con sus abuelos para obtener la custodia de las niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!